Ven, Marina, que quieran mi madre, dar contigo la nueva feliz. Porque adiós el que guíe, Marina, y el cielo os conceba. Ven, Marina, y el cielo os conceba. Se fue, se fue la ingrata, bien nos lo dije yo. Que envía a las mujeres su pobre corazón. También muy tierno el mío en otro tiempo fue. Y al cabo una roperta lo puso todo mes. No más, no más, no teres que iguales todas son. Y yo que para ella guarde todo mi amor. Guarde todo mi amor. No más, no más mujeres, no más, no más. Iguales, iguales, iguales todas son. No más, no más, no más, no más. No más, no más, no más, no más. No más, no más, no más, no más. Y pronto, muy pronto, partiré yo. No hay justicia en la tierra, volvamos a la mar. No hay justicia en la tierra, volvamos a la mar. No hay justicia, volvamos a la mar. No hay justicia, volvamos a la mar. No hay justicia. No hay justicia. No hay justicia, volvamos a la mar. No hay justicia, volvamos a la mar. No hay justicia. No hay justicia, volvamos a la mar. 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 No hay justicia, volvamos a la mar.